¿Están siguiendo tus datos? Ah no, ya está yo ¿Está en menor edad? Exacto, por este momento no Esto es una reúna, o sea, una eucla sana Y este es el menor edad, no sé quiénes serán Pero no se lo pueden tomar No, 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 no te puedes No, esto no se puede Oye, si yo soy menor edad y tú estás tomando conmigo ¡Qué fue de la mierda! además pueden venir a unos de la seguridad que está allá nos cargan allá agarran a su calato pregunta si son tan pocos aris desconocida este huevón es el volumen No soy Kpopper, ¿por qué me dicen eso? No, soy Kpopper, están locos esos Kpopper, no Si, somos pocos No hay problema, ¿no? Seguían No, aún siguen vivos ¿Vas a cantar? Bueno, comparto la música de Ivano, pero ahora, para que le guste Se da volumen, P En las redes sociales, en Spotify Carajo, en Spotify Es propia Me gusta la vida Me gusta ¿Has conocido a Patrick por acá? ¿Hidalgo? Sube volumen, P, no escucho Sube volumen, P Sube volumen Este tema fue creado por un amor Que triste, que triste a la firme spellرا sozかった ¡Gracias! Porque adores, en julio ardiendo yo ¡Gracias! 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 ¿Puedes Luis? ¡Gracias! 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 ¿La de Rosado te refieres? Tu foto es gay, mierda ¿La de Rosado te refieres?